Ahí vemos ingresando Aliceta Simiro, la engreída de la turantada Una vueltecita, linda jauginita Huria, huria, huria Así es como se vive los 100 años de Pacarina Acoya Lisset, buenas tardes, bienvenido Acoya Muy buenas tardes, gracias familia hermosa Reciban el cordial saludo de Lisset Casimiro Guamán La engreída de la turantada En este día me encuentro muy feliz, contenta de poder compartir el día de hoy Un motivo muy bonito, que son pues los 100 años de esta hermosa institución Institución Folclórica de Turanteros, Pacarina Acoya Por lo cual el día de hoy estamos todos reunidos celebrando este día muy especial Gracias a todos ustedes, mis amigos turanteros Invitamos que compartan esa transmisión realizada con mucho cariño, amor y sobre todo respeto Vamos a empezar esta hermosa transmisión con este himno Himno Pacarino, para todos ustedes y los integrantes con mucho cariño Lo bailamos por favor, cuando ustedes manden maestros Buenas tardes a cada uno de ustedes Intergalácticos engreídos del Perú Bajo la dirección de mi gran maestro Javier Rabo Simeón Cuando usted mande Pacimno Pacarino Eres lo que está bien nuestra tradición Eres la madre de esta invasión Tú la enteras siempre ahí Y lo cantamos ¿Cómo dices? Eres lo que está bien nuestra tradición Eres la madre de esta invasión Tú la enteras pajarín El 24 de junio me encuentro celebrando en el honor de San Juan Bautista Bailemos todos como un chérez Ya decía, tú la enteros Orgulloso de usar a mi cariño Y arriba Pacarina Porque somos Elegancia Tradición Aquí están tus tunateros Celebrando los cien años Y amigasario En la voz de Luis Eta Cimino Este himno Pacarino Para ustedes con mucho cariño Eres lo que está bien nuestra tradición Eres la madre de esta invasión Tú la enteras pajarín Eres lo que está bien nuestra tradición Eres la madre de esta invasión Tú la enteras pajarín El 24 de junio me encuentro celebrando en el honor de San Juan Bautista Bailemos todos como un chérez Te parecía tunateros Orgulloso de usar a mi cariño Como cada 24 de junio Celebrando Con su tunantana Con mucho cariño Para todos los integrantes y tunanteros de corazón Vuelvemos con elegantes y a esto sí Y arriba Pacarina Acoya Y cuando extraño a mi acoya Ay, yo soy Pacarina Ay, Pacarina Tú eres Te escucho Y con mis amigos Cuando extraño a mi acoya A mi mujer Y con mis pajarinas Ay, Pacarina Tú eres Te escucho Y con mis amigos ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!